Y hoy estoy agradecido porque hoy el equipo de todos los candidatos a nivel de la región son gente joven con ese espíritu y con esas ganas de trabajar por los pueblos. Ya no saben, mi vida gente de Bamba, Jucubamba, Chachapoyas, Rodríguez de Mendoza, Lujo y Sondor Canqui, todos los niños. Estamos convencidos desde que con el joven de la mano tenemos que hacer historia porque la historia no mace, la historia se hace. Por ello, en nuestro plan de gobierno formaremos la sugerencia de la juventud donde el joven tenga una participación directa para poder hacer un currículo, una experiencia. ¡Gracias!